Parece ser que la refinería de Dos Bocas es innecesaria. Parece que es un gasto inútil porque el mundo se mueve hacia las energías limpias. Parece que lo que la derecha en México nos ha venido diciendo hasta el cansancio es lo correcto. Parece que López Obrador está equivocado. ¿Será cierto esto? Si bien el planeta se mueve a lo que son las energías limpias, no existe un país en el mundo que hasta el momento haya dejado de lado las energías fósiles. Ni Japón ni Alemania, ni Rusia ni China ni Estados Unidos. Todos dependen aún del petróleo y lo seguirán haciendo mientras exista, y no solo porque mueve a su industria o a su transporte, sino por todos los derivados que se producen con el petróleo. ¿Entonces por qué la derecha en México nos dice que no se debe de construir una nueva refinería? Si diariamente viajan miles de vagones con petróleo crudo desde el sureste mexicano hasta las refinerías de Houston en Texas donde lo convierten en gasolina que después nos venden a un precio exorbitante que para el mexicano común es incalculable. ¿Será acaso que la derecha en México sirve a intereses extranjeros quienes no quieren que se termine este jugoso negocio y ellos como perros reciben su croqueta? Un paisano valiente de Houston, Texas, nos abre los ojos al documentar en video lo siguiente. Mira, donde están los chistes de Gortari, mira, los chistes de Gortari, mira, y cómo traen el petróleo del sur. Un ejemplo para que vean, Ferromex, la concesión que dio Gortari en los noventas de nuestro México, aquí está el ejemplo, todo lo que traen del petróleo maya de Tabasco y Campeche, ¿a dónde viene a terminar? Por los que están en contra de la refinería en Dos Bocas, mira, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo, mira, todo lo que están en contra de la refinería en Dos Bocas. Si no la hacen en Dos Bocas, vamos a estar comprando gasolina a Texas, toda la vida, toda la vida. Ahí está el ejemplo, Ferromex, trayendo el petróleo de Tabasco, el Maya, de Campeche, de Veracruz, hasta donde puedas mirar la vista, unos tanques de petróleo crudo, para los que están en contra de la refinería en Dos Bocas. Entonces, qué vergüenza, qué vergüenza de los que están en contra de la refinería en Dos Bocas. Hasta donde puedan mirar, mírala, hasta donde se puede mirar todo el petróleo crudo que viene del sur de México. Mira, kilómetros y kilómetros y kilómetros de petróleo crudo para los que están en contra de la refinería. Mira, más ejemplos, más ejemplos aquí en Houston, aquí en Houston, Texas. Soy Adrián. Si no quieren correr este video, córranlo. Este es el petróleo crudo que viene de la sonda de Veracruz, Campeche, Tabasco y Veracruz. Petróleo crudo para los que están en contra de la refinería de Dos Bocas. Mira el ejemplo. ¿Quieren que sigamos comprando gasolina, turbosina, a la Chevron de aquí de Houston? Díganmelo. Mira, kilómetros y kilómetros. Mexicano, parece que somos fáciles de influenciar. Pero vamos despertando de una buena vez y no creamos todo lo que nos dicen. Ni derecha, ni izquierda, ni de en medio. Dudemos siempre de todo y en el mejor de los casos investiguemos y tengamos nuestro propio juicio de la realidad. Bien, mexicano, este fue mi video. Si llegó a ser de tu agrado, dale like. Pero sobre todo, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.